¡Shalom para todos! Bienvenidos a Ideas de Torah. Esta semana, Perashá Bayeshev, Shabbat Hanukkah. Estamos en medio de la festividad de Hanukkah, la festividad de la luz, la festividad de los milagros. En nuestra Perashá encontramos a Yaakov Avinu, que se asienta y piensa que ahora ha llegado el término de todos sus sufrimientos, de todas las perigraciones, de todas las idas y venidas que a lo largo de su vida ha tenido que enfrentar y afrontar. Pero no es así. Vemos cómo comienza el episodio de Yosef Asadik, el episodio de aquel que es llamado justo en la Torah, y cómo va a bajar el Egipto y todas las situaciones que experimenta Yosef y el sufrimiento, como ya mencionamos, de Yaakov. Pero también, como dijimos, el Shabbat Hanukkah. Los Maccabin sufrieron, los Maccabin entregaron todo de sí para que pudiéramos nosotros seguir con el legado de Yaakov, con el legado de Yitzchak y de Abraham, de nuestros patriarcas, con la luz de la Torah a Kedoshah. A veces nosotros pensamos que estamos en un nivel que hemos logrado llegar a una estabilidad en alguna área de nuestra vida, ya sea espiritual, ya sea material, ya sea familiar. Hemos llegado a cierto estándar, a cierto sitial. Pero la Torah nos recuerda en esta perashah que siempre debemos luchar, que siempre tenemos que guerrear para permanecer en ese lugar y avanzar. Los Maccabin lucharon día a día para poder que la Torah siguiese dentro del pueblo de Israel y vencer a aquellos enemigos que querían borrar de un tajo la Torah de Israel. Cada día la persona tiene que esforzarse, cada día la persona tiene que crecer y cada día la persona tiene que subir para lograr su meta. Ya dijeron nuestros sabios en el Talmud, en este mundo no hay descanso. ¿No hay descanso de qué? De nuestro camino espiritual y del crecimiento que tenemos que lograr día con día. Y este es el mensaje de Hanukkah y es el mensaje de la perashah de la semana. No te quedes en la zona de confort. Crescamos y en mérito de eso veremos Nisim Beniflaot. Desde aquí, desde la Sinagoga Magen Abraham en Cali, Colombia, les deseo a todos Shabbat Shalom Mevorach. Bechach Hanukkah Sameach Lechol Am Israel. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!